Pura carne Y base nuez Tres también Y una birria seca Mediana Y un consomé por favor Y una birria seca Y una birria seca Sin palabras Y una birria seca Una coca fría, una coca al tiempo Y un jugo del valle 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 En la tarde. No, no, no. El maestro dice que el niño se ve con esa malicia de... No, 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 no. Trabajando que sepan que las muñeces la variedad del cuchillo que sepan que las muñeces que las muñeces que sepan que las muñeces los muñeces las muñeces La maestra Maricuy Yo sí lo dije, pero no se lo dije a él, se lo dije a una niña que me quita dar a lo que está pasando. No, pero la madre tiene que saber lo que está pasando, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin carne, ¿cuál con verduras? Sí. Sin palabras ya saben desde dónde, desde acá, desde Tangas, birria y menudo. Aquí está la orden Bye